...a una final de un mundial, pero lo he dicho, Arabia Saudí se quiere presentar al mundo, quiere mostrar de lo que es capaz, quiere dar esa imagen también más aperturista. Por ejemplo, hoy tenemos trío arbitral femenino en este partido entre el Al-Hilal y el Inter Miami. Mientras disfrutamos de este juego de luces. Antes del partido y antes también de la interpretación del himno nacional de Arabia Saudí, ahí vemos a las últimas unidades, el camisa 27 Kriptsov, central ucraniano con cierta experiencia en competiciones europeas. Jordi Alba y su niño mascota alucinando con ir de la mano del que fuera lateral de la selección y del Barça tantísimo tiempo. Y ahora sí que... Daría pareja con el 10, Leo Messi, con el 9, Luis Suárez. De hecho es el mismo 11 que el pasado martes se enfrentaba a Dallas en un amistoso de pretemporada y que caía. No están bien las garzas, el equipo interista necesita reencontrar las mejores sensaciones en esta gira asiática. Luis Suárez el charrúa por el balón en juego, mientras vemos que hay en el césped algunas manchas blanquitas. Tampoco la solución ha sido mucho mejor. Primera vez que entra en contacto con el balón Leo Messi y ha sido décimas de segundo porque la han tenido que frenar en falta porque ya arrancaba por velocidad. Ahí está Leo Messi. Ahí está. Esta sí puede ser buena para Ligal. Se entretiene pero la juega contra Miami. Milinkovic, entrando Ruiz por la banda izquierda, busca puerta, tocó yo creo que fuera de juego, no hubiera valido la acción. Ahí está, tocó Gressel. Pero primera vez que ha podido llegar este joven jugador, David Refrena, esperando compañía. Milinkovic, de primeras para Mitrovic, esta va a ser muy buena. Mitrovic, gol. No perdona Ligal, combinaron 150 millones de euros entre los tres. Malcom, Milinkovic, Mitrovic. El gol se paga, el gol vale caro, pero si lo pagas lo tienes. Y es lo que ha demostrado Ligal con esta combinación entre estos tres para hacer un gran gol de primeras. Y con la participación de Mitrovic, que es el autor del tanto desde el comienzo de la jugada, moviéndose de espaldas para... Lo que le venía, ojo que va Malcom, está aprovechando los espacios por esa banda. Ha caído Malcom, está pidiendo penalti a Ligal. Espérate, porque para la colegi. Neves levanta la cabeza de Rubén Neves, saca el centro, queda en la frontal, el disparo y el segundo. Llega el segundo para Lilal, que está pasando por encima del Inter Miami. El disparo desde la frontal, pausadito de Amkandam, para poner el segundo en solo 12 minutos de juego. Una desconcentración defensiva brutal de Inter Miami. Todo parte porque está demasiado adelantado de André Jettlin, que se empareja con Renan Lodi y deja una distancia enorme entre su posición y la de Tomás Aviles. Es que se pone encima, ojo que aparece Jordi Alba, que balón le ha metido Messi y Jordi Alba para Suárez. Puede llegar el segundo, el gol. No puede ser lo que ha fallado Luis Suárez. No sé si era posición ilegal, pero la combinación primera entre los tres. Un pase filtrado va a encontrar, quien si no, a Jordi Alba, que pone el centro buscando a Luis Suárez. Rebaña Suárez, pues a la remanguillesa con remate en fuera de juego. Pero esta conexión ya ha dejado dos coletazos. Messi buscando a Alba, esperando algún movimiento, algún desmarque. Aparece Leo Messi, la puede poner atrás. Va a ser córner para Inter Miami. Ahí vemos a Leo Messi señalando. Va poco a poco entrando más en juego. Cabe Canariña de cara a la Copa América. Ojo a ese balón, el control orientado de Mikael. El es bueno, pues casi de rebote termina haciendo el tercero. Porque salió a sus pies Callender, consiguió evitar el gol, pero el rechace le cayó a la cara. Y a punto ha estado a hacer el tercero. Esta puede ser buena Gressel, no ha pitado fuera de juego. Continúa, se hace un lío, se la termina dando a Suárez. Fuera de juego. Fuera de juego de Luis Suárez. A mí me ha parecido claro. Y además, como Naibar, así se va a quedar la decisión. Se enfada una barbaridad. Busquets pidiendo, no sé si falta anterior. Parece que se hace como el gesto de que han pisado. Mira, tenemos micrófono para saber la decisión. Después de consultarlo en el VAR, es gol de Luis Suárez. Estrenándose con esa camiseta de Inter Miami. El tanto de lucho, la clave en la jugada. ¿Quién toca el último con cuanta intención? Aparece Mohamed Yagfali por detrás con Gressel para intentar el tackle. La acción defensiva es premeditada, con lo cual... Ahí la baja el Internacional Español. Busca por dentro. Esa también es marca de la casa. La bonana, Micael dentro del área. El envío, Micael de cabeza, gol. El más bajito de la clase es el que termina marcando de cabeza para hacer el tercero antes del descanso. Y con celebración a lo Cristiano Ronaldo y el Siu de la grada. Aquí da igual que sea del eterno rival esa celebración patentada. Se celebra igual. Tercero para Lilal. El más bajito de todos, el brasileño Micael. El ex de Flamengo termina haciendo el tercero. Para devolverle esa ventaja de dos tantos al conjunto del creciente, a un alquilar que ha visto de nuevo a Alhamdan participar. Llevamos cuatro. Ojo, le van a pitar falta en esa recuperación a Messi. Que se parte de la risa. Dice Busquets que toca balón. Busquets dice que toca balón. Pero bueno, no va a haber tiempo para más. Termina el primer tiempo. 3-1 ganando al Gilal a Inter Miami en un primer tiempo. Muy, muy divertido en esta Riad Season Cup. Superior seco Fofana, así que hay mucho futbolista que ver también en ese partido. Parana Suárez que la está esperando en el punto de penalti. Se ha tardado un poquito más de la cuenta por llegar Jordi Alba al segundo palo. Le está diciendo Luis que se la tenía que haber metido de primeras. Se ha señalado fuera de juego. Pero creo que incluso eso. Metiendo el balón de nuevo para Ruiz, ahí no hay fuera de juego. Ahí va Ruiz. Tarda un poquito más de la cuenta. Le rebaña el balón. Dice que no hay penalti. Aunque se está doliendo el jugador hondureño. La acción continúa. Jordi Alba Busquets. Pérdida de balón en la apertura y de no. La falla de Tizia es Piano Kik. Pues ahí está. Penalti. Esta nueva evolución del bar. Un poquito al escuchar la decisión. Ahí va el argentino. Pasitos en corto. Pierna izquierda. Y lo transforma con eficacia y calidad para recortar distancias. Leo Messi. Es el 3-2 para Inter Miami. Transformando el penalti el argentino. Marco antes Luis Suárez. Ahora lo hace. Su partner en ataque. Leo Messi. Y después de que le anularan un gol en el primer tiempo. Vamos a ver por qué puede llegar el tercero. Qué buen recorte de Ruiz. Continúa. Vamos a ver si no se ha liado de más. Golazo. Qué golazo acaba de marcar David Ruiz del hondureño para hacer el 3-3. Bueno, pues cambio de guión radical. El que empezó fenomenal el primer tiempo fue Alquilar. Ahora la reacción del equipo del Tata Martino. No se ha hecho esperar del 3-1 al 3-3 en un pestañeo. Con camisetas argentinas en el público de Inter Miami. Aquí en este caso falta alguna de Honduras. Porque es David Ruiz el que ha revolucionado el partido. Provocando. Así que alucinante lo que nos espera esta semanita. Vamos a ver el disparo lejano de Milinkovic. Savic. Cómo iba cayendo el balón. Porque tocó en un jugador de Inter Miami. Cogió una curva peligrosa. La presión ahora de Inter Miami que va por más. Pero quiere salir Renan Lodi. No hay falta. Ahora sí. Tardó en señalizarla. La falta sobre Renan Lodi. Se iba a Messi ya solo a devorar la portería. Pero Edina Alves no más ambiente ya. Ese envío al punto de penalti. El cabezazo atrapado. Ha atrapado el balón Drake Calendar. Remató Mitrovic. Que remata lo que le caiga. Hasta tuvo en varias canteras. Ojo, ahora lo cuento. Porque puede llegar el cuarto de Alquilar. Al palo. Al palo por fuera. Abdul Alhamdan. El autor del segundo gol. Ha estado a punto de firmar el doblete. Muy buen desmarque. Entre estos dos. Qué calidad tienen. No les importa el paso de los años. No les quema el balón Messi. Qué maravilla lo que acaba de hacer. La asistencia para Gressel. Gressel tiene a Suárez solo. Se la va a dar. Demasiabes. Al que le pedían el disparo. Estaba y dijo. Venga. Va por vosotros. Pero lo estrelló en Gressel. Luis Suárez. Buscaba a Leo Messi. Anteriores. Parece que le ha cambiado la posición al Hamdan. Veremos si es permanente o si es momentáneo. Pero buscaba con malicia. Y es el Al-Shakrani. El lateral que se incorporaba por la línea de fondo. Y se viene un joven extremo al partido. Mohamed Al-Khastani. De André Yedlin que se la quita encima. Luis Suárez. No sé si ahí fuera de juego o no. Pero mientras tanto intentaba marcar el cuarto. Ahora se malunan. Pero tampoco había estado especialmente fino en la defensa. Inter Miami. Pero no ha terminado de cuajar. Mal con busca puerta. Va a atrapar abajo con seguridad. Drake Callender. Lo sigue intentando mal. Con Cacho un buen partido. La Inter. Y es clarísima. Jordi Alba puede marcarse. La quiso dejar a campana. Le ha quedado corto el pase. Fuera de juego. Tardan tanto en pitarlos. Dejan que acabe. Sigue la conducción. Intenta quitarse la Rubén Neves. De momento no puede. El balón para Gressel. Gressel. Que se iba como alejando del balón. En vez de cortar en diagonal hacia él. Permitió que Javi pudiera salir y taponar el espacio. De Cristiano. Que veremos también aquí en Dazón. Ojo. Se envió Mal con gol. Termina marcando Mal con de cabeza. En la jugada inmediatamente posterior a que saliera Leo Messi. Del terreno de juego. El centro es de la banda derecha. Yaser Al-Sharari. Y remata Mal con picado de cabeza abajo para hacer el 4-3 para Al-Gilal. Que en una segunda parte en la que no había aparecido tanto el ex del Barça acaba resultando decisivo. Y con Messi fuera del campo el primer zarpazo de Al-Gilal va para adentro. Una subida por la banda derecha de un hombre experimentado como Yaser Al-Jagrani. El centro y la dedicatoria de Mal con que se anota el 4-3 partido. Victoria para Al-Gilal Pablo. Entretenidísimo partido con victoria. Abrazo final de Giorgio y Jesús. Y el Tata Martino. Leo Messi que marcó pero no vio a su equipo ganar. Luis Suárez que marcó pero no vio a su equipo ganar.